El Axuricondo Close Tool Arcomar tiene conexión wifi gratuita y ofrece alojamiento independiente en Lima. Está a 700 metros del parque central de Miraflores. Proporciona aparcamiento privado gratuito. Todos los apartamentos tienen cocina completamente equipada, televisión por cable, zona de comedor y muebles de exterior. Todos disponen de zona de estar, baño privado y lavadora. Incluyen ropa de cama y toallas. En el Axuricondo Close Tool Arcomar hay una sauna e instalaciones de fitness. El Arcomar queda a 900 metros del Axuricondo Close Tool Arcomar y el Museo de la Nación se halla a 6 kilómetros. El aeropuerto Jorge Chávez, el más cercano, se sitúa a 14 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.